Cásate conmigo, cédate conmigo, cuando el día de la muerte no se pare como yo Quisiera que el tiempo que se pare para pasarte, besarte, decirte que yo vengo Centro de una canoa, te llevo en el baile para decirte que te casas conmigo en la iglesia Te sientes que acabes en inglés para llevarte en la iglesia de Estados Unidos Aquí están los niños, mis días son ótimos y cuando aparece, dejan es fácil Cuando quieres encontrar un amor verdadero es difícil Y por eso no quiero que nuestro amor se acabe tan solo un minuto Venga y te presa tan solo un minuto, pero que siéntes que yo si te quiero mi hermosita Es el mar que es próximamente